Hola, mi nombre es Ana Lidia Herrera, soy estudiante de la licenciatura en matemáticas en la UNADEM. En este video les voy a hablar sobre las pruebas de hipótesis sobre la diferencia de medias en dos poblaciones, enfocándonos en muestras pequeñas y la distribución T. En primer lugar, es importante destacar que en qué situación es recomendable o forzoso utilizar muestras pequeñas en pruebas de hipótesis. Las muestras pequeñas se utilizan cuando el tamaño de la muestra es menor a 30. Esto puede deberse a diversas razones. Por ejemplo, al tener limitaciones de recursos, ya sea que el tiempo, el costo o la logística, limiten la posibilidad de obtener una muestra grande. También puede ser que cuando se trabaja con poblaciones pequeñas puede resultar difícil o imposible obtener una muestra grande. En experimentos controlados, donde se tiene la necesidad de mantener un control sobre las condiciones experimentales y también por fenómenos inusuales. Como en estudios estadísticos de enfermedades raras, donde la única opción para realizar el análisis estadístico son muestras pequeñas. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que el uso de muestras pequeñas puede afectar la precisión de los resultados y en algunos casos es necesario hacer suposiciones adicionales sobre la distribución de las poblaciones. La distribución T de Student es una distribución de probabilidad que se utiliza en inferencia estadística cuando se trabaja con muestras pequeñas y cuando la desviación estándar poblacional puede ser desconocida. Fue desarrollado por William Silly Gust, quien utilizó el seudónimo Student al publicar sus trabajos. El valor de T se calcula dividiendo la diferencia entre las medias de dos conjuntos de datos representados como x barra 1 y x barra 2 por la raíz cuadrada de la suma de dos términos. El primer término se obtiene al dividir la variancia muestral del primer conjunto de datos, representada como S1 al cuadrado, entre el tamaño muestral del mismo, representado como N1. El segundo término se obtiene al dividir la variancia muestral del segundo conjunto de datos, representada como S2 al cuadrado, entre el tamaño muestral del mismo, representado como N2. A diferencia de la distribución normal estándar Z, que se utiliza cuando se conoce la desviación estándar poblacional y el tamaño de la muestra es grande, la distribución T tiene una forma más amplia y con colas más pesadas. La forma de la distribución T depende de los grados de libertad que se calculan a partir del tamaño de la muestra, es decir, el tamaño de la muestra 1 menos 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 1. Ahora pasaremos a la prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias de dos poblaciones con muestras pequeñas. La prueba de hipótesis se utiliza para determinar si hay evidencia suficiente para afirmar que hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos o poblaciones distintas. Para ilustrar este procedimiento tenemos el siguiente problema. Supongamos que estamos interesados en comparar las calificaciones promedio de dos grupos de estudiantes en matemáticas. Tenemos una muestra de 15 estudiantes del grupo A y otra muestra de 12 estudiantes del grupo B. El grupo A tiene una calificación promedio de 80 y su desviación estándar muestral es de 5. El grupo B tiene una calificación promedio de 75 y su desviación estándar muestral es de 6. Ahora pasaremos a lo que es el planteamiento de nuestras hipótesis. Como hipótesis nula tenemos que no hay diferencia significativa entre las calificaciones promedio de los dos grupos. Y como hipótesis alternativa tenemos que sí existe una diferencia significativa entre las calificaciones promedio de los dos grupos. Determinamos también el nivel de significancia con el que vamos a trabajar. En este caso utilizaremos un nivel de significancia de 0.05. Como siguiente paso debemos calcular la estadística de prueba T utilizando la fórmula que vimos al principio del video. En este caso únicamente vamos a sustituir los valores de las medias muestrales, las desviaciones estándar muestrales y el alto tamaño de la muestra. Una vez que realizamos el cálculo tenemos que T tiene un valor aproximado de 1.32. Así mismo calculamos los grados de libertad con la fórmula que también ya vimos y obtenemos que tenemos 25 grados de libertad para este estadístico de prueba. Buscamos ahora en una tabla de distribución T el valor crítico de T para estos grados de libertad que tenemos que son 25. Consultando la tabla tenemos que T tiene un valor crítico de 1.708. Una vez que tenemos el valor crítico y el valor calculado de T podemos pasar a lo que es la regla de decisión. Nuestra regla de decisión quedaría de la siguiente manera. Si el valor calculado de T es mayor que el valor crítico de T se rechaza la hipótesis nula, pues hay evidencia suficiente para afirmar que existe una diferencia significativa entre las calificaciones promedio de los dos grupos. Sin embargo, si el valor calculado de T es menor o igual que el valor crítico de T no se puede rechazar la hipótesis nula, pues no hay evidencia suficiente para afirmar que hay una diferencia significativa entre las calificaciones promedio de los dos grupos. Para nuestro ejemplo tenemos que el valor calculado de T es aproximadamente 1.32 y el valor crítico de T es 1.708. En este caso 1.32 es menor a 1.708, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula. Tenemos que tener en cuenta que estos son los pasos generales y pueden variar dependiendo las características específicas del estudio que estemos realizando y las suposiciones que tengamos que hacer sobre las poblaciones. Además tenemos que considerar que es importante otras condiciones como la normalidad de nuestras muestras o la homogeneidad de las varianzas para asegurar la validez de los resultados. En conclusión, en este video hemos explorado el proceso de realizar una prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias de dos poblaciones utilizando muestras pequeñas y la distribución T. Hemos aprendido que las muestras pequeñas se utilizan en situaciones donde el tamaño de la muestra es menor a 30 y hemos comprendido cómo plantear las hipótesis, calcular la estadística de prueba T, determinar los grados de libertad y comparar el valor calculado con el valor crítico. Este tema es fundamental para comprender la inferencia estadística y realizar análisis comparativos entre dos poblaciones. Siempre tenemos que considerar todas las suposiciones necesarias y consultar fuentes adicionales para un entendimiento más profundo. Espero que este video haya sido útil como recurso didáctico y les haya brindado una comprensión clara del proceso de prueba de hipótesis con muestras pequeñas. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.